Compartimos con el grupo proponente la preocupación con acabar con la brecha salarial, porque en nuestro país las mujeres, para que cobren lo mismo que un hombre en un mismo año, haciendo la misma tarea y el mismo puesto de trabajo, tendrían que trabajar 76 días más al año. Eso significa que las mujeres directamente trabajamos gratis para poder seguir cobrando lo mismo que cobraría un hombre. Y vemos como en Europa se está mejorando esta situación y, sin embargo, en España seguimos a la cola con el tema de la brecha salarial. En nuestro país seguimos teniendo puestos de trabajo que cada vez son más precarios, los salarios cada vez son más bajos y aumenta la desigualdad. No podemos compartir con el grupo proponente, con el Partido Popular, el discurso que ya tiene el Gobierno en cuanto a la recuperación económica que vivimos y esa primavera en la que supuestamente estamos. Y mucho menos estamos conformes con esa aplicación que ellos dicen, que esa mejoría viene gracias a la aplicación de las medidas de austeridad y la devaluación salarial que se trajo con la reforma del 2016. Esa devaluación salarial es la que hizo esa falsa trampa que ahora nos dicen que hay una que se está igualando un poco la brecha salarial. Evidentemente, si se devalúan todos los puestos de trabajo, la de las mujeres, por lo tanto, también respecto a la de los hombres. Y no es que lo digamos nosotros, sino que los últimos datos del informe EPA ya nos planteaba que había un aumento de la precariedad, de la temporalidad y de la parcialidad, y todavía más sangrante en los casos de las mujeres, ya que el 23% de los contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres frente al 7% que ocupan los hombres. Nos planteaban también las elevadas jornadas laborales y el abuso de las horas extras que se están haciendo en este país. Estamos viviendo con una normalidad y una normalización que una mujer o un hombre tengan que trabajar dos, tres, incluso cuatro horas diarias gratis en su puesto de trabajo. Y nos continuaba mostrando los datos de la EPA que seguía habiendo una desigualdad de género en el mercado laboral, ya que decimos que la jornada laboral a tiempo parcial desempeñada por las mujeres ya llega al 75,85%. Eso significa que más de dos millones de mujeres están en esta situación y que la brecha salarial, comparto lo mismo que decía la compañera del Grupo Socialista, no es fruto de una única causa, sino que deriva de una situación estructural. Y para ello necesitamos que haya esa desigualdad retributiva, requiere de medidas potentes y específicas. Por eso nosotras ya proponíamos la medida de permisos de paternidad y maternidad intransferible y 100% pagados que nuestro Gobierno nos ha vetado. También planteábamos que necesitábamos incorporar en la cultura empresarial el establecimiento del diagnóstico y de planes de igualdad. Y nos encontramos muy lejos de los acuerdos alcanzados para la Estrategia 2020 en aquello que ya en el 2014, mediante una recomendación de la Comisión Europea, nos mandaba a todos los países que nos pusiéramos a trabajar para acabar con la brecha salarial. Y, sin embargo, nos ponía un plazo para hacer ese trabajo. Y nos lo decía que a 31 de 2015 teníamos que haber hecho todo ese estudio y ese diagnóstico y poner en marcha todas las medidas necesarias para acabar con la brecha salarial. El Gobierno de España no lo hizo en 2015 y ahora viene dos años más tarde y encima con una burda PNL. Sin embargo, nosotras, siendo oposición, sí que hemos hecho nuestro trabajo. Y hemos presentado una proposición de ley para la redistribución retributiva, para acabar con la brecha salarial, para que la mujer no sigamos teniendo que trabajar gratis y en condiciones más precarias y desigualdad. Y, sin embargo, esa ley tememos mucho que sea vetada, como en las 40 leyes más que no ha vetado toda la oposición el Gobierno del Partido Popular. Le quedan pocos días para vetarla. Ténganla en cuenta y no presenten simples PNL. Muchas gracias. Muchas gracias.